¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas que no te mato señor! ¡Si señor! ¡La M8! Bueno vamos a cambiarnos de arma chavales Porque no se que me pasa con la... Con la XR que no mato tío No mato ni una mosca No se por donde tenemos el respawn chavales ¡Si señor! ¡Vamos con la triple de ahí! No se por donde está el respawn chavales sinceramente AV Para ustedes señores Ahí AV de respuesta chavales Para ustedes jugadores Con la saco de aquí porque vienen a por mi A saco ¡Si señor! Sabia que venias por mi Revisión a medio camino completada ¡Aaah! Me mata con que arma Con la mano guas chavales de ahí Ok, voy por ellos Puta mia Toma por culo por estar ahí en la puta ventana ¡Uuuh! Lo que me acaba de hacer el pavo tío ¡Si señor! Mátalo, mátalo compañero Por matarme a me Muy bien, gracias Aquí lleva la mano guard del pavo este Que me mata de una bala Vamos señores Ostia que se mata Aprovecha Aprovecha, aprovecha ahí Matándome Que estoy de oferta Jajaja Pero actividad Aquí hay uno tío A ver si lo encuentro Está por aquí ¡Madre mía mijo! Date la vuelta ya compañero Que nos van a pillar por la espalda Vamos por la jo Tío, cuando se meten debajo de los putos coches Yo no tengo tiro para mandar lo voy a acompañar esta arriba esta arriba que arma es la manda igual chavales y me mata vamos a rusiales tambien me encantan rusiales vamos a ver si los rusiales la que tenia chavales vamos a ver no me jodas por favor no casi me como la colmena tío casi me como la colmena pero que haces esperandome el pavo ahi que salga yo jajajajaja puta pero que haces ahi imbecil salte de ahi campero de mierda siempre igual tío siempre tengo que encontrarme una puta partida que este campeando hijo de puta deja de campear deja de campear imbecil que asco de tío me cago en su puta madre otra vez pero que haces ahí mano me estoy poniendo los nervios tío con esta gente que buena chavales no se que hace la peña tío campeando mucho tío pero que haces pero que haces tío madre mia como campean los mijos este pavo como campean ese que esta en el coche tío me ha matado ahi que suerte que tiene el compañero buena buena ahi y nada chavales espero que les haya gustado esta partidita no hay como hacerse una buena partida porque hay muchos camperos chavales en esta esquina y nada chavales esos likes y comentarios nos vemos en otra ocasión chavales hasta pronto adios